Hoy 10 de mayo se celebra la festividad de San Juan de Ávila, un intelectual que nació en Almodóvar del Campo en 1499. Criado en una familia devota, destacó por su entrega al prójimo desde joven. Después de estudiar leyes en Salamanca y destacar como intelectual en Alcalá de Henares, vendió su fortuna para ayudar a los necesitados y se dedicó a predicar el Evangelio en Andalucía. A pesar de ser encarcelado por la Inquisición, continuó su labor, perfeccionando su conocimiento religioso y logrando numerosas conversiones. Pasó sus últimos años en Córdoba, donde fue reconocido por su contribución a la Iglesia. Otros santos celebrados en esta fecha incluyen a San Damián de Molocay, San Cataldo de Irlanda y Santa Blanda Mártir, entre otros.